Esta es la historia de María Dominga Quejada, madre cabeza de hogar, que por las condiciones climáticas del municipio se quedó sin hogar y ahora busca una vivienda digna para alojarse junto con sus seis hijos menores de edad, de los cuales se encuentran dos en condición de discapacidad. Una situación dura, para ello he sido padre y madre, he luchado con mis hijos, hemos estado viviendo en el pantano prácticamente, pues ahí vamos a caer, lo vamos a levantar, pues ahora estamos bien, estamos bien de salud, pero por lo demás no. Tenemos mucha dificultad porque esto acá es inmunda mucho, tuve un ranchito que hay de madera, pues el ranchito se me venció, el agua se me lo llevó, prácticamente vivíamos en el pantanero. Pues de ahí ya salí en una, salí a una vivienda ajena a comer pantanero, de ahí ya los dueños cuando ya estuvo la casa limpia me la quitaron y ya me tocó que salir a buscar más vivienda para meterme con mis hijos, conseguí otra vivienda que estaba en la misma condición de esa, me comí ese pantano con mis hijos, después que ya los comimos ese pantano, el dueño me quitó su vivienda y ya quedé pasando trabajo otra vez nuevamente con ellos, hasta que me hallé con los señores de, los hermanos, los evangelios y fue que me aportaron a tener este nuevo ranchito, una tabla de segunda que ya por el agua y todo se me va cubriendo y ya está vencida, para poderme meter ahí con mis peladitos. María Dominga hace un llamado a las personas de buen corazón a solidarizarse ante la situación y que le ayuden a reparar su vivienda para ofrecerle una mejor calidad de vida a sus hijos. Que por favor colaboren, que hoy me tocó a mí, ya mañana le puede tocar a otro también con esta misma situación que estamos, que me colaboren con este caso de estos niños, que necesito tener una vivienda adirna para yo vivir con mis hijos. Sin empleo y con la esperanza de conseguir las ayudas necesarias para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, queda María Dominga quejada, a quien a sus 43 años padece esta difícil situación. Para CNC Noticias, informa Jair Palacios.